hola amigos como andan bienvenidos a una nueva entrega de este desarrollo semanal de mi manga go on bander hoy vamos a hacer un capítulo especial porque no les voy a mostrar en qué en qué ando cómo está avanzando la verdad que está avanzando bien aunque un poco lento pero lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco de los orígenes secretos de cómo surgió la idea de hacer este manga hace muchísimo tiempo cuando yo era bastante más más chico la cuestión es así el tipo de historia que yo estoy desarrollando es una especie de homenaje o lo podemos llamar de otra manera no una historia tipo pokemon tipo digimon tipo medaud que eran las series que estaban de moda cuando yo tenía unos 10 11 años y son las series que los que tienen más o menos mi edad a los que nacieron en los años 90 miraron durante su infancia y la moda que se desató acá en argentina y en gran parte de latinoamérica por estas series fue enorme duró bastantes años pero a la vez estaba en todos lados y en la tele en las papas fritas en el kiosco en cualquier lugar donde vos fueras tenías pokemon y en menor medida digimon entonces en esa época se consumía mucho material impreso hoy en día uno mira estas revistas y parecen una reliquia de otra época pero en esa época era la mejor manera de obtener información de divertirte de aprender todas cosas que hoy en día las reemplazó youtube y el internet en general si las aplicaciones los juegos los celulares bueno la cuestión es que estas revistas tienen algo muy particular porque quizás alguno de ustedes haya tenido alguna de estas eran revistas de información sobre las series y sobre pokemon digimon algunas traían simplemente información de los personajes los capítulos las películas todas esas cosas algunas inclusive te enseñaban a dibujar y siempre traían como secciones en donde los chicos podían mandar sus dibujos a la revista la cuestión es que había algunas en acá tengo mezclada inclusive una de cartas yo soy muy muy fan de las cartas de los juegos de cartas y por supuesto de juego de cartas de pokemon pero había algunas que además de estas por ejemplo guías de personajes y todo lo que lo que traían venían con una sección en la cual los chicos podían mandar sus dibujos de fanarts de pokemon pero había una sección en particular en la que le invitaban a los lectores a que crearan su propio pokemon no y acá es donde viene el vínculo con la serie que yo estoy desarrollando una serie en donde los protagonistas lo que hacen es inventar a sus propias criaturas dibujarlas y que tomen vida bueno si alguno de ustedes tiene este tipo de revistas recordarán estas secciones no las secciones comunes y con información imágenes juegos pero de la que yo les estoy hablando es esta una sección en la cual los chicos mandaban sus dibujos es una parte muy muy divertida no porque mandaban sus dibujos y las las descripciones de ese tipo de personajes son obviamente dibujos de niños no muchos eran copiados de otros de otras series de otros personajes y otros eran como fusiones el más interesante de todos siempre lo agarraban y lo elegían para por ejemplo hacerlo ellos mismos entonces había uno elegido por mes que la revista agarraba y el diseñador de la revista lo convertía en un modelo tridimensional o lo dibujaba el mismo y aparecía en grande no con todo el nombre las características que había inventado el chico elegido y eso y este tipo de cosas al principio eran como como bastante divertidas bastante graciosas y era una sección más de la revista pero con el tiempo tomó tanta importancia y llegaban tantos y tantos y tantos de estos de estos pokemon inventados que muchas veces más que pokemon realmente parecían digimon pero pasó tanto esto que básicamente empezaron a invadir toda la sección y creo yo no la llegué a tener pero creo que había una revista exclusiva que salía directamente con todas las páginas que eran todas las creaciones de los chicos no sé en qué tipo de recoveco legal entra esto siempre es medio dudoso cuando un un lector o un fan inventa algo para para una franquicia en este caso estas revistas no tenían nada que ver con la gente que hacía realmente pokemon así que no importa pero por ejemplo digimon es muy famoso porque en japón hacen concursos para que los chicos inventen sus propios digimon y muchos digimon inventados por los chicos se encuentran en la en la serie original por ejemplo dobermon en digimon tamers y en digimon ahora la nueva que está saliendo el soundbermon uno de los digimon es un digimon inventado por por un ganador de un concurso un niño pero bueno son cosas que pasan en la vida real y que a veces los derechos es como si renuncias a todos los derechos excepto a decir que bueno fuiste vos el que lo creo pero nada más esas cosas bueno acá en argentina todas esas cosas no importaban y estas revistas invitaban a que los chicos pudieran mandar sus propias creaciones y esta cuestión de vamos a mostrar otros no pero esta cuestión de que vos mismo pudieras crear a tu propio pokemon que es muy pero muy interesante y se quedó conmigo les diría que para el resto de mi vida porque a ver resonaba conmigo porque yo soy dibujante hago historias como todos ustedes saben y por lo tanto todo lo que sea involucrar el proceso de creación incluso en la trama de una historia me parecía como como muy interesante y siempre me dio esta sensación de porque los no hay ningún anime o por lo menos que yo recuerde no porque algo debe haber de este estilo no es una idea revolucionaria ni nada por por el estilo pero porque no hay un anime donde los protagonistas usen sus habilidades para dibujar no y creen a sus propias criaturas me parecía como hasta les diría bastante obvio porque hay una cuestión con cuando uno es niño y es que el hecho de dibujar y el hecho de crear cosas es como un juego o sea después la mayoría deja de hacerlo y se convierten en otro tipo de profesiones las personas pero un porcentaje pequeño como nosotros nos convertimos en dibujantes pero cuando son chicos todos son dibujantes todos dibujamos es la manera más fácil de comunicarnos es más fácil que leer es más fácil que escribir dibujar entonces es como una herramienta normal para todas las personas y el hecho de que cualquiera puede dibujar a mí me parecía como muy interesante para desarrollar una premisa para una historia la cuestión es que después de presentarse en este tipo de revistas o más o menos a la vez empezaron a salir este otro tipo de revistas que es de otra editorial no es de una editorial bastante más independiente y tenían también reseñas de los capítulos de pokémon fíjense que está está hecha percha tiene reseña de los capítulos de pokémon y después empezaban a traer también de cosas de digimon por ejemplo está de la época de digimon 02 así que esto tiene que ser del año 2002 pónganle 2001 2002 la cuestión es que venían con esto y esto lo que ellos bautizaban la arena virtual es lo mismo que hacían acá en crear tu propio pokémon pero no lo llamaban de esa manera sino que simplemente eran como monstruos que los chicos podían enviar a la revista y los miembros de la revista que eran dibujantes bastante 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 buenos los redibujaban fíjense ahí están los dibujos de los chicos y cómo los convertían en criaturas así como para pelear y lo bueno de esto es que al no tener que ser como pokémon la creatividad era bastante más elevada si podían ser cualquier tipo de criatura lo que lo asemeja más a no sé algo como lluvio en donde por ejemplo una carta el diseño de la criatura una carta puede ser absolutamente variados no hay no hay ningún límite entonces lo más peculiar que tenía esto era que tenían un sistema para la pelea y que vos podías hacerlos combatir uno con otro si bien acá tienen como tres colorcitos y cada color le gana a otro y empata con otro entonces por ejemplo supónganse el azul le ganaba al rojo pero empataba con el amarillo el rojo le ganaba al amarillo pero perdía con el azul y cosas así entonces vos podías hacerlos pelear y armaban como una especie de torneo entonces que vos le mandara a tu dibujo y lo terminarán seleccionando y lo convirtieran en esto era como no sé si eras lector de la revista era medio como un sueño en el caso mío yo nunca mandé ninguna de estas cosas pero sí me divertía mucho jugar con los que aparecían y todos ese tipo de cosas estos fueron como evolucionando y en cada capítulo en cada revista aparecían más si a medida que se sumaban los números incluso estas revistas después fueron evolucionando fueron cambiando y se convirtieron directamente también en esto no de esos números yo ya no tengo porque era un poco más grande y me los dejé de comprar pero fíjense qué buenos que estaban los dibujos y esto todo esto me terminó como cerrando en la idea de que no importa cómo vos dibujes porque había algunos chicos que dibujan muy bien y otros que dibujaban como niños no como como podían pero siempre se terminaban convirtiendo en estas criaturas recontra zarpadas y recontra bien dibujadas entonces eso me había dado como también una idea obviamente no a esta edad no a la edad que consumía este tipo de cosas pero un poco más adelante de grande y ahora les voy a contar algo que me pareció muy loco en algún momento pero me terminó como dando esa idea de que quizás en una serie en donde todo el mundo puede dibujar y de esos dibujos nacen criaturas no necesariamente era importante que la persona supiera dibujar sino que incluso personas que no dibujaban también o podían ser niños o adultos no importaba la edad y podían aún así crear criaturas que eran muy peculiares y muy particulares hay un un artista que es muy conocido en internet que lo que hace es agarra los dibujos que hace su hijo y los transforma casualmente en cosas así tipo agarra los dibujos que hace su hijo que tiene una imaginación enorme pero dibuja como un niño chiquito y los reinterpreta para convertirlos en dibujazos si en los diseños tremendos entonces es una idea que bastante común pero por otro lado hasta ahora mismo yo no encontré una un anime o un manga o una serie que explotará ese tipo de concepto para convertirlo en eso en una serie entera o en una película o lo que fuera entonces me parecía como algo que yo mismo podía explotar y además me iba a divertir mucho creando una historia así la cuestión es que después 11 crece fíjense acá están muchos de los que iban enviando semana a semana no 11 crece y estas cosas quedan como en la época de la infancia y después pasas a hacer otro tipo de historia yo hice un manga que muchos ustedes lo deben conocer que no tiene nada que ver con esto que les estoy contando en cuanto a la historia si es una historia un shonen de peleas una historieta sobre chicos de secundaria que nada tienen clubes de pelea que a veces se divierten otras veces la pasan bastante mal enredos no les diría amoríos pero pero cosas así bien de estudiantil no y después a la larga una pelea bastante más seria cerca del final la cuestión es que esto no tiene nada que ver lo único que tiene que ver un poquito es acá este dibujo de agumón pero nada más y después con el tiempo traté de volcarme por ahí a ver qué cosas eran las que me interesaba cuando era chico porque por supuesto que el shonen es algo que me interesaba más de adolescente con cosas como bleach u otro tipo de anime pero llegó un momento en que me interesó qué tal todas estas cosas que me encantaban cuando era chico poder reflejarlas en un manga y me sentí muy identificado con esto que les voy a mostrar ahora hay una serie de anime y de manga que se llama bakuman donde los protagonistas son dibujantes de historieta y el chiste es que tienen que hacer una historieta y tienen que lograr que sea exitosa una mentalidad muy japonesa bastante bastante distinto a lo que por ahí nosotros podemos llegar a concebir como una historia pero está hecha por los mismos creadores de death note y es un manga súper recomendable sobre todo para los que les gusta de vuelta hacer historietas o los que les gusta consumir manga está en anime o sea que pueden ver el anime no hace falta que se compren y lean el manga pero el manga es muy bueno también hay un capítulo en el cual el personaje principal que es este que está acá de espaldas esté acá no sabe qué hacer no sabe cómo inventar un manga que logre conectar con la gente no se le ocurre ninguna idea es como que trata de copiar lo que hicieron los demás y no sabe qué hacer y este otro personaje que es el antagonista así es como él no es el malo pero es el rival de él que termina dando un consejo y le dice mira yo cuando historietas hago esto y lo que hace es que va y agarra todas las historietas que él hacía de chico que las tienen todas guardadas y las tiene ahí en un cajón dibuja en dibujaba en por ejemplo estos estos cuadernos que bueno muchos de nosotros dibujamos en los cuadernos gloria por ejemplo cosas así y le cuenta esto no que el de chico se la pasaba creando creando y creando personajes y lo guardó todo y que cuando dibuja hoy en día inclusive siente como esa misma cosa que sentía cuando era chico no esto de bueno estoy jugando y creando todo el tiempo estas cosas y todos cuentan hay varios dibujantes en la escena y cuentan todos más o menos lo mismo que a veces es eso a veces es recurrir a las historias que uno creaba cuando era chico oa recurrir a ese enamoramiento que teníamos por hacer o crear o dibujar de cuando éramos chicos y el personaje ahí es como que le cierra que él cuando era chico miraba mucho un anime que era de un superhéroe y que después se la pasaba dibujando lo a ese superhéroe y que después hacía sus propias historietas con otros personajes que él creaba que lo retaban en la escuela y cosas así y en ese momento es como que le hace clic y dice claro yo también tengo ese momento en mi infancia que era tan querido y que puedo recurrir a eso para hacer mis historietas y el chabón se va se va corriendo a la casa a buscar como esas historietas que tenía cuando era chico y finalmente las encuentra acá y se caga de risa porque son horribles y algunas no tienen sentido y otras son como esto no está tan mal hasta que encuentra una que le parece muy buena y que finalmente con bastantes arreglos y con la ayuda de su amigo que es el guionista la terminan convirtiendo en lo que va a ser la primera historieta de ellos que van a ser a lo largo de este manga que después hacen unas cuantas más entonces esta cuestión de buscar en las cosas de la infancia o las cosas que a uno nos nos daban mucha alegría en esa época a mí me pasó similar y terminé como conectando un montón de estas pequeñas cosas como esta es una si una de ellas la de que estas revistas tenían estas opciones para que vos mandarás tus propias creaciones y ahí se fue despertando un poco la idea de qué podía hacer con con un manga no en la próxima vez que nos veamos les voy a contar otras de también estas influencias que terminaron ahí en este en este origen secreto de govander y les voy a mostrar la primera versión de ese de ese manga voy a tener otras historias también para más adelante que por ahí no son tan alegres pero es tan particular son bastante bastante lindas así que nada nos vamos a ver en la próxima semana con lo que es la primera versión de este manga que por supuesto hoy en día lo estoy haciendo de vuelta ustedes están viendo todo el proceso a través de estos vídeos pero hay una primera versión que la hice hace unos cuantos años y que tiene mucho que ver con todo esto bueno gracias como siempre chicos por acompañarme por seguir siendo miembros del canal gracias en serio y nos vemos en la próxima